Y en Perú la justicia confirmó que una de las compañías más grandes de esa nación compró acciones de una cooperativa azucarera en una transacción fraudulenta. Los miles de campesinos socios de la productora agraria esperan pronto recuperar terrenos que le pertenecen a su comunidad. Veamos. Carlos es uno de los mil campesinos accionistas de la empresa agraria Andahuasi. Su participación en la azucarera fue heredada de su padre, a quien en 1970 el presidente Velasco Alvarado entregó las tierras que trabajaba como parte de la reforma agraria. Como trabajadores estables nos pertenece mucho más a nosotros poner el hombro cada día, cada hora que pasa, en cualquier momento que la empresa nos requiera. Con la propiedad de las tierras de Andahuasi, la comunidad instaló una fábrica que hasta hoy sigue activa, llegando a producir 70 mil toneladas de azúcar al año, cuyas ventas contribuyen con satisfacer las necesidades del pueblo. Cubrimos lo que es la educación primaria, la educación inicial y parte en cuanto a la educación secundaria que se brinda no solamente a los hijos de los trabajadores de la empresa agraria y azucarera de Andahuasi, sino también a los alrededores. El problema para Andahuasi empezó cuando la firma UON se hizo de más de 3 mil 800 hectáreas de terrenos agrícolas de la comunidad, posesión que según los socios trabajadores es fraudulenta, versión que aseguran se confirma cuando dos directivos de la azucarera fueron sentenciados penalmente. Se lo sentencia porque justamente ellos, cuando estaban en la administración de la empresa en el año 2009, vendieron un paquete, un gran paquete de acciones de la empresa sin consultas de los accionistas. Tras la sentencia en lo penal, los mil socios de Andahuasi esperan que la compañía UON desentregue los terrenos que se adjudicaron con la cuestionada venta de acciones. Para la empresa comunal, recuperar el área perdida significaría aumentar su producción en más de 100 mil toneladas de azúcar doméstica al año, así como utilizar estas áreas para otras actividades productivas en beneficio de sus trabajadores socios. Jaime Herrera, Telesur, Andahuasi, Perú.